La revolución que derrocó al régimen oligárquico del general Porfirio Díaz es uno de los grandes momentos de la historia de México. Se vivió durante una década en todo el territorio nacional y dejó más de un millón de muertos en un país que tenía 15 millones de habitantes. La revolución fue un proceso complejo que sentó las bases para la creación de un nuevo tipo de Estado que dirigió a la sociedad mexicana durante buena parte del siglo XX. La revolución fue un proceso complejo que sentó las bases para la creación de un país que tenía 15 millones de habitantes. La revolución fue un proceso complejo que sentó las bases para la creación de un país que tenía 15 millones de habitantes. La revolución fue un proceso complejo que sentó las bases para la creación de un país que tenía 15 millones de habitantes. El general Porfirio Díaz encabeza las celebraciones de las fiestas del centenario de la independencia. El dictador celebraba sus 80 años de edad y 34 años de permanecer en la presidencia. Nada parecía alterar la paz porfiriana, sin embargo, dos meses después, estallaría la revolución. El régimen porfirista ya mostraba síntomas de decadencia. La severa crisis económica y la falta de libertades políticas, que incluían el control de la prensa y del Congreso, hacían que el descontento creciera en todas las clases sociales. Y las presiones internacionales aumentaban por la disputa entre ingleses y norteamericanos por el petróleo mexicano. Pero la gota que derramó el vaso, fue la nueva reelección del dictador como presidente de la república en 1910. Esto fortaleció a la oposición encabezada por Francisco y Madero, y la creación del partido antireeleccionista, principal contendiente de Díaz en las elecciones para la presidencia. Madero fue acusado de rebelde y encarcelado en San Luis Potosí. Dentro de la creciente oposición a la dictadura en la que confluían, desde católicos moderados hasta radicales anarquistas, destacaban los clubes liberales fundados por Camilo Arriaga y cuyos miembros eran básicamente gente ilustrada de las principales ciudades de la república. En estos clubes participaron revolucionarios de la talla de los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón, editores del periódico Regeneración, que tuvo influencia entre el movimiento obrero y que por sus certeras críticas a la dictadura, fue un importante medio de concientización para los revolucionarios. El momento decisivo fue la publicación del plan de San Luis en el que Madero llamaba a tomar las armas. Fue entonces cuando aparecieron en escena personajes como Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata, cuyos seguidores eran gente del pueblo, dispuestos a todo, y que convirtieron la lucha política en un proceso revolucionario. Si los maderistas querían libertades, los que llegaron desde el México rural tenían reclamos sociales, básicamente agrarios. Luego de varios meses de lucha, el ejército federal es derrotado, y en mayo de 1911, Díaz denuncia la presidencia después de 34 años de dictadura. Durante el gobierno de Madero, la libertad de expresión se respetó, aunque se criticara abiertamente al presidente. Además, el poder ejecutivo dejó de dominar a los poderes legislativo y judicial, permitiéndose también la organización de partidos políticos y sindicatos obreros. Sin embargo, la paz no llega. En Morelos, los zapatistas se rebelan y publican el plan de Ayala, exigiendo solución a los problemas del campo. Comandada por Pascual Orozco, otra revuelta popular de mayores alcances, estalla en varios estados del norte. Aprovechando la oportunidad, Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de Don Porfirio, promueven otro levantamiento armado. Es aquí donde aparece en escena el general Victoriano Huerta, quien ganándose la confianza del presidente Madero, derrota a Orozco y se convierte en líder natural de las Fuerzas Armadas Federales. Luego de sortear estas rebeliones, la estabilidad para el gobierno maderista parecía llegar. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del ejército federal y a los que formaron parte del ejército insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Sin embargo, un grupo de rebeldes bombardea la capital desde el cuartel de la Ciudadela y el traidor Victoriano Huerta da un golpe de estado deponiendo al gobierno establecido, iniciando la decena trágica. La guerra ha terminado. Hice la guerra. El gobierno norteamericano La ofensiva de los políticos y militares porfiristas Que se oponían a las prácticas democráticas Logró derribar a un gobierno indeciso Que había perdido mucho de su apoyo popular Capturado por los militares El presidente Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez Son asesinados Poniendo fin al primer gobierno de la revolución Elegido democráticamente El asesinato del presidente Madero precipitó algo que parecía increíble La unión de grupos con grandes discrepancias entre sí Pero que bajo la bandera del constitucionalismo Se unieron con el fin de restaurar la legalidad Y sacar a Huerta de la presidencia Varios fueron los escenarios principales En que se inició este nuevo momento de la revolución El primero fue Coahuila Donde el gobernador Venustiano Carranza Lanzó el plan de Guadalupe Convocando a formar un ejército constitucionalista Su visión legalista y su amplia experiencia Fueron fundamentales para la organización y legitimación de la lucha armada El movimiento antiguartista de Chihuahua Y del norte de Durango Estaba dirigido por Francisco Villa Un miembro de las llamadas clases bajas Villa era un verdadero rebelde Su contribución y la de su ejército al movimiento constitucionalista Fue dotarlo de un verdadero ingrediente popular Pero la lucha contra el usurpador no fue solo norteña En el sur se incorporaron las fuerzas de Emiliano Zapata Que vivieron un infierno durante la presidencia de Huerta Debido a la violenta ofensiva del ejército federal En alianza con los hacendados La violenta ofensiva del ejército federal En alianza con los hacendados Al iniciar 1914 El norte ya es constitucionalista Y entonces se decide avanzar hacia el centro Con el propósito de echar a Huerta de la capital del país Juntos, Obregón por el occidente Villa por el centro Y Pablo González por el oriente Conforman una fuerza arrolladora Además, el general golpista Ya no tiene el apoyo del nuevo gobierno demócrata Del presidente Wilson La huida de las autoridades huertistas Permitió que personajes de las clases medias de cada lugar Algunos que nunca habían participado en política Comenzaran a ocuparse de los gobiernos locales y estatales Además, se establecieron pactos en beneficio de las clases populares Creando nuevas alianzas políticas Y compromisos sociales Que serían el origen del nuevo Estado mexicano Postrevolucionario A pesar de las victorias La división entre los revolucionarios es manifiesta Villa y Zapata demandan cambios rápidos y profundos En beneficio de las clases populares Carranza, por su parte Señala que primero hay que volver a la legalidad Y luego hablar de reformas Con entrada de los ejércitos constitucionalistas Gracias a la Ciudad de México La revolución mexicana tomó un nuevo derrotero Los revolucionarios se convierten en gobierno Y deben gobernar para todos Dando respuesta tanto al México industrial y urbano Como al México rural Donde se desarrollaban los principales conflictos agrarios El problema mayor consistió en que cada grupo Deseaba imponer su propuesta de desarrollo Al resto del país Lo que originó profundas rupturas Y enfrentamientos entre las diferentes fuerzas El último intento de reconciliación Se dio durante la convención revolucionaria de Aguascalientes Pactada entre carrancistas y villistas Dominada por los representantes de Villa y Zapata Que aprobaron un amplio programa de reformas sociales La convención se declaró soberana Y no solo desconoció a Carranza como primer jefe Sino que se convirtió en gobierno Y nombró presidente provisional Al general Eulalio Gutiérrez Terminada la convención Y con la marcha de los ejércitos convencionistas Hacia la ciudad de México Y la huida de Carranza a Veracruz Donde instala su gobierno Un nuevo momento envolvió a la revolución La famosa división del norte Y el ejército suriano de Zapata Enfrentaron a sus antiguos aliados Del ejército constitucionalista Con Venustiano Carranza a la cabeza Todo indicaba el triunfo de las fuerzas de Zapata y Villa Que tomaron fácilmente la capital Pero militarmente Los convencionistas fueron derrotados Por un ejército mejor dirigido Y que contó con mayores recursos Y apoyos a nivel nacional Así, a partir de junio de 1915 Luego de que las fuerzas de Álvaro Obregón Derrotan a la división del norte En cuatro importantes batallas En la zona del Bajío Las fuerzas de la convención Transformadas en guerrillas Limitarán sus acciones a Morelos Y algunos estados del norte Junto con el triunfo militar Otra cuestión importante Para la consolidación del constitucionalismo Fue su política de acercamiento A los sectores populares Y a las clases medias Con iniciativas como La ley agraria de 1915 Y el pacto con organizaciones De trabajadores Como los agremiados En la casa del obrero mundial En este sentido En varios estados del norte Los sonorenses Obregón Calles y De La Huerta Implementaron una ley De salarios mínimos Algunos repartos de tierras Y leyes de apoyo a la educación Quitándole así banderas A sus opositores Después de siete años de lucha Uno de los grandes pasos Para lograr la paz Y reconstruir el país Fue la promulgación De la constitución De los Estados Unidos Mexicanos De 1917 Convocado por Carranza El congreso constituyente En la ciudad de Querétaro Se conformó con diputados Elegidos en todo el país Que tenían distintos Antecedentes políticos Y propuestas de cambio Muchas veces enfrentadas Resultado de estos acalorados debates La nueva carta magna Consagraba las libertades individuales El derecho a la educación Al trabajo Y a la tierra Demandas que habían exigido Con las armas Los grupos populares Pero también fue realista Por eso avaló formas De propiedad individual Y colectiva Así como la coexistencia De empresas privadas Y estatales En lo político México siguió siendo Una república representativa Federal Y democrática Sin embargo El poder ejecutivo En manos del presidente De la república Sería el predominante El poder ejecutivo Yortices Después de la dictadura porfirista y siete años de enfrentamientos, el país debería comenzar a funcionar bajo normas poco conocidas y menos practicadas, como elegir democráticamente a sus autoridades, iniciando con el presidente de la república. En este escenario, donde aún se escuchaban ecos de la lucha, da inicio la presidencia constitucional de Venustiano Carranza. Zapata es asesinado en abril de 1919. En el norte, Pancho Villa seguía asestando algunos golpes espectaculares. Su ataque a la población norteamericana de Columbus, Nuevo México, propició un enfrentamiento diplomático con los Estados Unidos, que originó la llamada expedición punitiva del ejército yanqui, que lo persiguió en territorio mexicano durante diez meses sin éxito. Para 1920, la tensión regresa. Obregón, a quien todos consideraban el candidato más fuerte, pues contaba con el apoyo de un numeroso grupo de revolucionarios y de organizaciones civiles, se revela con otros generales con el plan de Agua Prieta. Asediado por los obregonistas y apenas con el apoyo de sus colaboradores más cercanos, Carranza huye hacia Veracruz y es asesinado en una emboscada en la Sierra Poblana. Es incuestionable que la revolución fue el acontecimiento histórico más importante del siglo XX, en tanto que produjo un nuevo estado, encabezado por unas clases medias no radicales, que no tenían vínculos con el antiguo régimen, y que están dispuestas a emprender reformas en beneficio de los grupos populares. La presidencia de Álvaro Obregón, que inicia en 1920, es claro ejemplo de esta situación. Teniendo como objetivo pacificar el país, Obregón emprenderá importantes negociaciones con los diferentes grupos de poder y convencerá a Francisco Villa para que deponga las armas. En su relación con los campesinos, complace algunos reclamos de tierra, pero apoya sobre todo el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad. Algunas organizaciones obreras les otorgará concesiones y puestos políticos a cambio de apoyo para su gobierno. Por otra parte, decretará la devolución de los bancos incautados durante la lucha, permitiendo el regreso de los exiliados porfiristas y huertistas. La paz alcanzada permite la recuperación de la economía, y en el plano diplomático, el sonorense logra que Washington reconozca su gobierno a cambio de respetar los privilegios de las empresas norteamericanas establecidas en México. La paz alcanzada permite la recuperación de los campesinos. La paz alcanzada permite la recuperación de los grandes municipios de la ciudad, pero no se trata de la recuperación de los grandes municipios. Crea el primer gran proyecto educativo de la nación Llevando la escuela, las publicaciones y las bibliotecas A muchas comunidades que nunca antes habían tenido acceso a ellas En el marco de este florecimiento cultural y educativo Surge el muralismo mexicano que con afanes didácticos Plasmó en edificios centenarios temas de la historia y la cultura nacional Igualmente los dramáticos acontecimientos de aquellos años Tienen lugar al nacimiento de la novela de la revolución En cuyas páginas desfilan desde los soldados anónimos Hasta algunos de los principales actores de la lucha Al término del mandato de Obregón Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta Son los candidatos a sucederlo La decisión de Obregón de apoyar a Calles Llevará a de la Huerta a rebelarse En el que sería uno de los últimos levantamientos Que debió enfrentar el nuevo estado Derrotada la rebelión Calles será ungido presidente para el periodo 1924-1928 Plutarco Elías Calles Destacó sobre todo por su capacidad política Logró la reducción y reorganización del ejército Asimismo fue el creador de instituciones fundamentales para el desarrollo económico Como el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola Enfrentó la llamada Guerra Cristera En la que combatió durante tres años a las guerrillas católicas Que se oponían a las duras limitaciones que el gobierno impuso al culto religioso Pero su gran momento se presenta durante el proceso electoral Que elegirá a su sucesor Ante el asesinato de Álvaro Obregón Ya declarado presidente electo Plutarco Elías Calles Funda el Partido Nacional Revolucionario El PNR En marzo de 1929 La misión del nuevo partido Será la de organizar y disciplinar A los ex revolucionarios Para que dentro del partido Limen sus discrepancias Y reglamenten todos los procesos de selección de candidatos A puestos de elección popular Con el término de la Guerra Cristera Y la institucionalización del ejército Así como con la creación del PNR México entraría a una nueva etapa histórica No exenta de cambios y problemas Que se caracterizaría por su considerable concordia social Y estabilidad política Y por varios decenios de crecimiento económico Aunque no por ser democrática ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.